Si salgo a cantar mis penas Es porque nunca he sentido Amor de pobre ni de nadie Así feíto me hace querer No todo que brille es oro Deben tomar siempre cuenta Lo que vale es el corazón Así feíto me hace querer Así feíto me hace querer Con defectos y virtudes Porque el amor verdadeo No tiene ojos siempre es bello Así feíto me hace querer Con defectos y virtudes Porque el amor verdadeo No tiene ojos siempre es bello Es esa patita Y ven de complejo Los malos del pensamiento No todo que brille es oro Deben tomar siempre cuenta Lo que vale es el corazón Así feíto me hace querer Así feíto me hace querer Con defectos y virtudes Porque el amor verdadeo No tiene ojos siempre es bello Así feíto me hace querer Con defectos y virtudes Porque el amor verdadeo No tiene ojos siempre es bello Es ese bello Es ese bello Es ese bello